El secretario de Educación Pública y Cultura, Francisco Frías Castro, señaló que la dependencia inició la segunda etapa de asignación de plazas de jornadas y horas a los docentes que resultaron idóneos en los dos concursos de oposición para el ingreso a la educación básica, que en total suman 848 jornadas y 5.673 horas. Este evento está en el marco de la modernización educativa. La modernización educativa tuvo dos grandes etapas legislativas, una con la reforma al artículo 3º constitucional y otra con la expedición de dos nuevas leyes, la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Avaluación de la Educación y las reformas a la Ley General de Educación. Esto nos entregaron los legisladores al sector educativo un nuevo marco para aplicar en el contexto de tener un objetivo muy claro, que aquí ya se ha mencionado, que es el de lograr una educación de mayor calidad y una educación de mayor calidad que se habrá de medir ya por los elementos que se incorporaron al artículo 3º de la Constitución, pero por algo que la misma reforma señaló como el logro académico. Es decir, la gran tarea que van a realizar como profesores habrá de ser evaluada por ustedes mismos en lo que se refiere al logro académico de todos y cada uno de los alumnos que tengan bajo su cuidado y su responsabilidad. Ahora se trata de lograr que ese indicador, el mayor logro académico, sea también el mayor logro académico, individual y colectivo por grupo. Ya desde hace algún tiempo, con los acuerdos por la calidad de la educación, se empezó a ensayar como para calificar de buenos maestros. No al que tenía al más inteligente en su grupo, el que visitaba al presidente de la República o el que salía ganador en los concursos territoriales que se realizaban, sino al que por grupo cada uno tenía pues las mejores calificaciones. En el evento estuvieron presentes Jesús Salomé Rodríguez Manjarres, secretario general del CENTE 27, Pedro Torres Félix, subsecretario de Educación Básica, José Silvino Zavala, secretario general del CENTE 53, entre otras personalidades.